El El Me está apartando de tu vida El Me está robando tus caricias El Con su presencia hace pedazos nuestra historia El Con tu perfume te deje sueños a granel Y escribe versos en mantel este papel Y está tratando suplantarme en tu memoria El ¿Quién es? Es el intruso, el despiadado, ese ladrón El 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 oportuno sedutor que no me importa estar matándome de pena él quien es no ha de abrazarte como yo lo hago él no ha de colmarte de perduras pero él me está partiendo el corazón y tú lo dejas él cuando me manda quien te visita él te manda rosas escondidas él cierra la puerta y pone fin a nuestra historia él quien es es el intruso el despiadado ese ladrón el egoísta el oportuno sedutor que no le importa estar matándome de pena él quien es no ha de abrazarte como yo lo hago él no ha de colmarte le perduras pero él me está partiendo el corazón y tú lo dejas en la vida le perdura